Bueno, pues buenas tardes. Vamos a dar inicio a lectores de ciencia y tecnología. Con esta actividad empezamos las jornadas de este ciclo 2018-B, entonces vamos a tener cuatro sesiones que son los últimos jueves de cada mes, entonces están cordialmente invitados. En esta ocasión nos acompaña el doctor David Alejandro Hernández Velázquez, él es doctor en ciencia y ingeniería de los materiales, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Hace cuestiones de simulación computacional de alcanos y perfluoroalcanos por dinámica molecular y tiene formación en fisicoquímica y dinámica molecular. Sus líneas de investigación actuales es química computacional, que la desarrolla en el Centro Universitario de Los Lagos, y estudio de moléculas antioxidantes de productos naturales con técnicas de química computacional. Análisis de los índices de reactividad de la DFT, conceptual de moléculas de romero, ajo y diversos carotenoides. Y dinámica molecular de un sistema de hojas de óxido de grafeno permeable a gases con el paquete Gromax. Bueno, tiene varios artículos con muchas citas, 112 citas, y bueno, pues es un gusto que esté con nosotros y gracias por aceptar la conferencia. Vamos a darle un aplauso. Muchas gracias por estar aquí. Pensaría que vinieron libremente, espero que la mayoría de ustedes no. Pero bueno, tratemos de hacerlo un poquito más rápido posible por aquello del espacio, pero tratemos de que nos vaya bien. Y la pregunta inicial de la presentación es, ¿qué hace un químico teórico computacional? En primer lugar, un químico es un científico, ¿no? Entonces vamos a empezar desde el principio. ¿Qué idea tenemos de cultura popular, de científico? Así. Esto ya es muy viejo, a ustedes no les tocó, es el maléfico doctor, no el enemigo de James Bond. O sea que durante algún tiempo todos los malos tenían doctorado. Y pues bueno, otro doctor muy versátil seguramente a ustedes les tocó, de Phineas y Ferd, este doctor no se consideró. De hecho también es malo y con mala suerte porque su novia lo dejó por una bañera. Y aquí no sé, siempre el estereotipo, ¿no? Tenemos bata blanca, cabello desordenado, y una llave Stilson que uno no sabe que si es el del gas o si va a manipular una maquinaria extraña. Otros doctores malosos de la cultura popular, el Dr. Doom, por ejemplo. Si se fijan, la mayoría de los doctores malos son monosílagos, Dr. No, Dr. Doom, Dr. House. Dr. Octopus, que es el malo de Spider-Man. Y así, así, ¿no? Ya tienen la idea. Un malo. Y bueno, la pregunta es, a los malos les apasiona de alguna manera el conocimiento, ¿no? Ya sea con su forma pervertida de querer ver el universo, o de querer conquistar el universo, o de querer algo, ¿no? Siempre quieren algo, y siempre hay un antagonista heroico, que muchas veces ni siquiera sabe matemáticas, que le contraponen, ¿no? ¿Ustedes qué les apasiona? Siempre les pregunto en clase, y esto va a parecer repetitivo, si ustedes tienen algún pasatiempo. Si ustedes tienen alguna conversación que alguna vez parezca extraña para otra persona. Y les voy a poner ejemplos por qué. Pero todo va a su tiempo. Recientemente ya hay doctores científicos no tan malos. Por ejemplo, de... Veo caricaturas porque estoy aprendiendo inglés, ¿eh? De Hora de Aventura tenemos a Princess Bubblegum, o Dulce Princesa. La cuestión es de que ella es científica, pero es bastante loca, ¿no? Que crea seres de la nada con el mundo de azúcar y todo eso, ¿no? Y de hecho tenemos los clichés bastante señalados de la ciencia, ¿no? Ecuaciones extrañas, equipos extraños, laboratorios, seres que se crean de la nada y todo eso. Y también tenemos un libro, un libro al cual está todo el conocimiento, ¿no? En esta caricatura. El Inchiridion, que es una alegoría de Necronomicon de... Bueno, ya. De lo claro. Pero bueno. Otra caricatura que no salen científicos propiamente, pero sí es un universo extraño en la cual hay... Este, una especie de conocimiento y de poder, ¿no? Decía un profesor cuando estaba en la preparatoria que los científicos realmente son los brujos de la hora. Manejan un lenguaje extraño que nadie más entiende más que entre ellos. Y producen estas cosas maravillosas como los celulares, en donde uno puede ver videos de caricaturas, por ejemplo. Y también tenemos un libro de conocimiento, ¿no? Una guía, Glossary, el libro en el cual se guía la princesa de esta historia. No sé si alguno de ustedes haya visto ya esta caricatura o ya están muy grandes para caricaturas. Bueno, yo todavía las veo, pero con el pretexto de víctimas. Y otra serie que también me gusta, que está la contraposición entre científico y no científico, pero todos son buenos de algún lado, es Gravity Falls. Gravity Falls también se tiene la idea del mundo extraño, del conocimiento y de cosas extrañas que suceden. Que hay unos libros guía en los cuales sucede la cosa, ¿no? Que son los diarios de este... Del hermano Ford, del hermano donde están. Es divertida la caricatura, deberían verla, ¿no? Realmente la veo por mis sobrinos y se divierten unos horrores. Pero bueno, la pregunta aquí. Si ustedes ven, por ejemplo, esta imagen sin haber visto la serie, ¿entienden qué quiere decir? No, yo tampoco la... Illuminati, Illuminati. Bueno, de principio lo de la cultura pop, Illuminati, apenas si puede uno bosquejar alguna letra, algún símbolo y todo eso. Pero, pues bueno, si uno empieza con la ciencia, con la ciencia de verdad, pues igual. Uno se enfrenta primero con lenguaje que parece oscuro de primera instancia, con términos, y sobre todo con muchos, muchos números, de hecho la carrera es de muchas, muchas matemáticas, y verdaderamente uno, sin estar con alguna guía, pues se va a sentir perdido, ¿no? Y ahora, remontando a la pregunta que hice, no sé si les ha tocado de repente que ustedes tienen alguna afición por algo, ya sean los cómics, los libros, la literatura, la pintura, la música, lo sea, y de repente están con sus amigos que no son ni de la música ni del COVID que ustedes creen, pero se encuentran con otro que sí, que sí es de su mismo, de su mismo sagrado, de sus mismos gustos, ¿no? Y no sé si han empezado, que de repente empiezan a platicar, oye, es que en el momento tal, en la serie tal, en la corde tal, y de repente todo el mundo los mira y dice, Dios, ¿sabes qué es eso? ¿Por qué empiezan a hablar de ustedes? Así es de alguna manera el mundo científico, es gente bastante preparada, bastante leída y bastante ñoña de un conocimiento en el cual se encuentran y comparten sus ideas. Y estas ideas se registran, como en los libros que he mostrado de estas series de caricatura, se registran de manera de artículos, y con estos artículos se llega al conocimiento, porque otra persona nos puede ver a otro lado del mundo, y ellos pueden repetir lo que uno hace. Esa es la idea de la ciencia en general. La ciencia se expande, se divulga, todo el mundo tiene acceso a la ciencia, aunque pocos tengan las herramientas para entenderlo. Pero con tiempo, pues cualquiera, bueno, pues yo llegué aquí, ¿por qué los demás no? Y pues bueno, este es el espectro electromagnético, tiene que ver con la, de dónde queda la radiación, desde las ondas de radio hasta los rayos X, pasando por la luz visiva. Esto es en números lo que uno percibe con nuestros sentidos, esta parte de aquí, nada más. Y todo lo demás, uno lo percibe con equipos especiales, ¿no? Y pues bueno, esto se implicó por muchos científicos, y no voy a mencionarlos a todos por cuestiones de tiempo, pero voy a poner a los más importantes. Es Isaac Newton, por ejemplo. Iba a contar algo de la historia de Isaac Newton, pero no, mejor no censuramos. Y era una historia. Al igual que la imagen de Gravity Falls, ¿ustedes ahorita pudieran entender algo de estas situaciones de aquí? Pues yo cuando empecé la carrera, el doctorado tampoco, y eso iba a estudiar, entonces me faltaba mucho en ese entonces. Pero ya entiendo, estas son letras griegas, esto quiere decir energía cinética, esta es energía cinética, energía potencial, y este es Erwin Schrödinger. Y Erwin Schrödinger es el que empieza la idea de la mecánica cuántica. Durante algún tiempo la mecánica cuántica fue muy famosa, ahora solo tenemos la nanotecnología, pero bueno, y los polímeros y todo eso. Y bueno, hacemos pausa, y vemos esto otra vez, y que nos recuerda algo así. Bien, nosotros esto otra vez, y nos recuerda algo así. Y no, vamos esto otra vez, y nos recuerda algo así. La cuestión es que no le estoy lavando el cerebro con sentidos, ilumina en esta cosa, sino solo quiero dar a entender lo que hacemos. Ahora, siguiente parte, ya. Inconscientífico, computacional. ¿Qué quiere decir? Teórico, es que ya lo he expresado, trabajo con teorías, teorías que alguien nada más ha formulado, y si uno fuera muy, muy bueno, pues formularía la propia, pero pues no es bien, ni siquiera puedo tener un cuarto grande, entonces, ya lo sabe. A lo que voy es que como computacional, pues trabajo con computadoras, y lo que vamos a ver ahorita es como si estuviera, lo van a ver en pantalla, así como si estuviera así en mi hombro, que es lo que hago cuando trabajo con química computacional, y trataré de irme rápido para no cansar a los que están de pie, o, 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 déjense, una, este, una requisita. Pero bueno, primero, y eso choca con todo el mundo, lo primero con lo que trabajamos es Linux, sistema operativo de Linux. Muchos de ustedes, por los juegos, por el Word, por el Windows, están, pues están enamorados de su computadora y de Windows, ¿no? Con Windows están todos los juegos del, del Asus Script, del Padrino, de lo que sea, se golpean con gente en el otro lado del mundo, mientras otro se queja en noruego, ustedes le pegan en español, todas esas cosas que ustedes ya saben mejor. Y ustedes dirán, Linux, pues no lo conozco, y les voy a decir que sí. ¿Ustedes utilizan, por ejemplo, un teléfono, un de los mal llamados teléfonos inteligentes? Claro que sí. Y ustedes seguramente utilizan Android. Pues Android es una versión un tanto muy modificada de Linux. Si ustedes preguntan, bueno, ¿dónde más se utiliza Google? Todos sus servidores son de Linux. Sí, todos sus servidores son de Google inicialmente preprogramado en Linux. Si ustedes van a cualquier banco de respeto, no a los de Chile que los hackean a cada rato, están basados en Linux. Si ustedes van a la bolsa de Wall Street, todas las pantallas, todo el sistema operativo está en Linux. Si ustedes van a los aeropuertos, cualquiera que se respete, todo el sistema operativo está en Linux. Pero bueno, ya hay versiones nuevas que a la gente, pues más asamigadas con la gente, ¿no? Ya se parece más a Windows. Hay aquí, para ver películas, hasta el Office, tenemos... También tenemos cómo emular cosas de Windows y cosas así, ¿no? Si ustedes tienen interés, luego hacemos una práctica de esto. Pero vamos a lo que queremos, ¿no? Y se me maneja muy similar, pero la primera instancia que con cualquier usuario normal chocará es con esto. Esta es la terminal de trabajo. En la terminal de trabajo, lo que uno que hace es escribir y escribir, escribir y modificar archivos por medio de texto. De hecho, la mayoría de los archivos que se utilizan en química computacional es un montón de texto. La mayoría. Por ejemplo, les voy a mostrar uno. Les voy a mostrar primero... Por ejemplo, este es un archivo de coordenadas de... Sí, de menos números es falta, un montón de números. Y, bueno, están etiquetados, ¿no? Este es un aminoácido y lo primero que dice que es una metionina. Y luego un montón de nombres. No me los he aprendido todos. Dice coordenadas en el espacio y luego dice las velocidades. Nada más se los muestro así, no los voy a asustar, ni vamos a editar nada de esto. A partir de aquí ya lo vamos a ver más visual. Lo vamos a ver, por ejemplo... Lo vamos a ver ya en tres dimensiones. ¿Qué es esto? Esto es una... Esto es una proteína. Ahorita la voy a mostrar la proteína sola. Bebida en agua. Por ejemplo, ustedes saben que las proteínas tienen interacciones con muchas moléculas. Lo que hago yo es calcular con respecto al tiempo, con respecto a un campo de fuerzas. Hagan de cuenta, cada molécula, lo hemos visto en clases, es como cada uno de ustedes. Depende con quién se le acerque, es cómo se comporta. Por ejemplo, ustedes son hombres, se le acerca a otro hombre, se le acerque a otra mujer, que oye, chiquita, y cosas así, ¿no? Depende también con quién son los más afines, ¿no? Se juntan, si se fijan en clase, tienden a conglomerarse con la gente, que son más de sus ideas, o con quienes caen mejor, o con quienes se sienten mejor. Y también puede ser lo contrario, ¿no? Se le cae de remano, con alguna silla aquí, que no nos haga nada. O cómo interaccionar con una pared, ¿no? También tiene que ver con ustedes, en este sistema que está, ustedes están relajados, en este sistema, y una pieza igual, ¿no? Las moléculas, las patecitas rojas, a ver si se ve, las patecitas rojas, estas de aquí, son moléculas de agua, si quieren lo voy a cambiar de representación, lo voy a poner en esta otra forma de ver, estas, si se fijan, es átomo de oxígeno, y lo blanco es átomo de hidrógeno. Son moléculas de agua. Y lo que hago es, este, poner el sistema, ustedes recuerdan, las moléculas, las proteínas, son sistemas biológicos, o sea, que de entes vivos, que la mayoría se mueven en agua. Entonces, lo que hago es rodear la proteína de interés, con agua. Esta proteína, a su vez, interacciona con otra molécula. Igual, como ustedes, cada molécula interacciona de manera preferente, o de manera negativa, por así decirlo, con otras moléculas. Entonces, ya tenemos sus condiciones iniciales, ponemos la temperatura, la presión, y después lo que hacemos, es, este, pues hacer, echar a andar, no, echar a andar el sistema, y esto lo voy a hacer en unos segundos. Es que, en el tema, no tiene que estar aquí, creo que era en el tema de aquí. No suena algo. Y así, empieza a moverse el sistema. Ahorita, se los voy a mostrar, este, con, con puras moléculas, este, con moléculas de agua. Ahorita vamos a quitar las moléculas de agua, porque realmente no nos interesa. El agua, pues, el agua está en todos lados. Entonces, vamos a ver cómo, cómo se mueven más, la proteína en cuestión. Entonces, paciencia, este, un tantito. Esta es otra, la primera que se llamó, es BMD, es una herramienta propiamente para visualizar moléculas, este es, este, de quimera. Quimera también sirve para lo mismo, este, visualizar, este, moléculas, ver cómo se están cambiando con respecto al tiempo. Lo que voy a hacer ahora es cargar la proteína nada más, pero con, sin, sin las moléculas de agua, ¿no? Entonces, si acercamos esto de aquí, la que está aquí, este, la voy a marcar, este, la, no, no, es esta. Esta, la que está señalada, la que estaba brillante en verde, es la, la molécula que no, que no es parte de la proteína. Y la, lo que parece un listón, es la proteína en sí. Entonces, lo que vamos a hacer es, este, evolucionar, primero le vamos a ver, que no, no le dé tan rápido, si no vamos a ver un caos. Este, vamos a ver cómo va evolucionando con, con respecto al tiempo. Si se fijan, el sistema se empieza a mover. Es decir, uno, deja, depende de las interacciones de cada átomo, y de, y de cada molécula en sí, y deja que evolucione con, con respecto al tiempo. Imagínense que ustedes, nos dejan un cuarto cerrado, con agua, y decimos, pues evolucionen con respecto al tiempo, y ahí después vemos qué sucedió. No, mejor no hagamos eso, ese experimento sería peligroso. Imaginen que dos moléculas están cerradas, y las dejan con respecto al tiempo, y ustedes ven después qué sucedió. Esto, para llegar a esto, se tienen que hacer varios cálculos. Este cálculo es de, este, de una semana, con una, con una laptop como esta, ¿no? Para esto se necesitan computadoras, este, más poderosas. Y no solo eso, conocimientos, este, bastante, tan, tanto de la teoría, como de, como de química, de materiales, de matemáticas, de programación, por lo menos lo básico, y sobre todo bastantes cosas por aprender. Pero bueno, este, este ya es, el producto final. Vamos a ver, como, como si empezáramos desde, desde el principio, ¿no? Vamos a, a tratar de, ahora, de, ya se entendió media, ¿no? Vamos a, ahora, hacer, como si no tuviéramos, este, molécula inicialmente, ¿no? Entonces, si no tenemos una molécula, pues lo que es necesario, pues es construirla, ¿no? Y, para eso hay programas que hacen esto, ¿no? Este, por ejemplo, se llama Avogadro. Avogadro, es gratis, es libre, es para Windows, Mac, Linux, ustedes lo pueden descargar y apantallar en sus prácticas, a los profesores de King, ¿no? ¿quién? Molécula de metano rápido, molécula de etano, este, empezamos a construir, que no queremos este, queremos que tenga un oxígeno aquí. Y tiene varias herramientitas, por ejemplo, podemos decirle que, a ver, ¿dónde está? Que optimice la geometría, ¿sí? Es decir, que dé la geometría más factible de que suceda con un campo de fuerzas, es decir, con material de partida un tanto pobre, no es algo tan fuerte, ¿no? Entonces, este le decimos al programa, no, pues construye con esto, ¿no? O podemos ir a, a, a algo un poquito, este, más complejo, podemos decirle al sistema, por ejemplo, que vaya evolucionando el sistema, es decir, si uno empieza a añadir átomos, que nos empiece a mover. Por ejemplo, utilizamos esta herramienta, y ponemos, este, si nos dejan, átomos de oxígeno, entonces empezamos a que empiece a moverse el sistema, y podemos seguir añadiendo átomos, ¿no? Si se fijan, a pesar de que, cada átomo que voy añadiendo, va haciendo una configuración estable, imagínense que nosotros tenemos gente, como en este lugar, y que nosotros empezamos a añadir aleatoriamente otras personas, ¿no? Normalmente, los individuos tienden a tener cierta, cierta distancia, de por medio en lo que uno se acerca, ¿no? Y dependiendo de la circunstancia, ¿no? No es lo mismo en la fila de las tortillas, que en un bar a las 12 de la noche, ¿no? Luego un borracho que se cae encima, y esas cosas, ¿no? Si se fijan, aquí se está viendo, por ejemplo, que hay repulsiones, entre los átomos de oxígeno, si se fijan, es más factible, que los oxígenos se orienten, con respecto a un hidrógeno, y se empiezan, y esto se ve con respecto al tiempo, los sistemas se empiezan a mover, a conforme les favorece más, o diciéndolo de una manera un tanto egocéntrica, a como les gusta más, ¿no? Es bien antropocéntrica, ¿no? Y conforme le vamos, este, añadiendo átomos, sucede así, y así, y así. Esto, grosso modo, es lo que hace uno, con la dinámica molecular. Pero bueno, imaginemos que, ya tenemos todo esto, imaginemos que, queremos una molécula en específico, y no la tenemos, ¿no? Entonces podemos utilizar otro software, por ejemplo, podemos dibujarla en dos dimensiones, y podemos empezar, pues aquí, el seno, este, cada, este, ángulo que forma la figura geométrica, es un átomo de carbono, con sus respectivos hidrógenos, podemos irla construyendo poco a poco, esto es en dos dimensiones, y podemos cambiarle los grupos funcionales, este, este programa de aquí se llama Marvin Sketch, también es, no es libre propiamente, pero sí es gratis, y bueno, lo pueden descargar e instalar en su computador, sin ningún problema, ¿no? Pero bueno, imaginen que queremos una, una estructura así como esta, ¿no? Entonces, este, primero la, la, la guardamos, en el formato adecuado, ¿no? Por ejemplo, lo podemos guardar en este formato mol, y le ponemos, así bien, evocéntricamente, mi mole, mi mole, ¿no? Y ya la guardamos. Y entonces, podemos utilizar, este, por ejemplo, podemos utilizar, eh, abogado también para abrirla, ¿verdad? ¿verdad? y ahí está, sin necesidad de hacer tanto aguente, sin necesidad de hacer tantos pasos, hemos construido la molécula, si se fijan, es un tanto difícil cuando, cuando uno lo está construyendo, este, también podemos, este, este, optimizar la geometría, y ver la que es más factible, o podemos irle, este, añadiendo grupos funcionales, conforme va avanzando la, 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 conforme vamos construyendo la, la molécula, ¿no? Y podemos hacerla aún más compleja, y obtener una, una, una molécula de interés. Ahora, ¿en qué se aplica? Oye, la siguiente pregunta, ¿en qué se aplica todo esto? Pues en medicina, es de factibilidad de aplicar, en desarrollo de nuevos materiales, desarrollo de nuevos fármacos, sobre todo las interacciones de proteínas, con una molécula como esta, que estamos construyendo, podría ser de interés, este, de, por sus propiedades ya sea, antioxidantes, por sus propiedades, este, ansiolíticas, que está de moda todo lo psiquiátrico, y, y, y cosas así. Eh, hay dos vertientes de herramientas, que es, es, la química cuántica, que es usar los electrones, implicados en estas moléculas, y la dinámica molecular, que es pura mecánica de Newton, y todos se toman como esferitas y palitos, y, y, y este, y cada una da cosas distintas. ¿Cómo usar cada una? Primero, si quiere uno detalle fino de electrones, cómo se mueven, a dónde van, química cuántica. Si quiere uno hacer un monstruote de molécula, dinámica molecular. Y, como ya los veo con cara de atalantados, aquí acabamos. Preguntas. A ver, ¿tienen alguna perlita? Ah, porque se los atlantañé mucho esta vez. ¿Qué se requiere para hacer este tipo de cálculos? Eh, ¿o de, o de, computadoras? ¿Computadoras? ¿O a qué se refiere? Sí, ¿computadoras? ¿Cualquier computador? Eh, dependiendo del modelo, y del tamaño, es la computadora. Si quiere uno unas proteínas, por ejemplo, de VIH, por ejemplo, la proteína implicada del VIH, o, por ejemplo, la, alguna enzima en especial, se requiere una máquina grande, o por lo menos, hablando su idioma, como unas, tres veces una de gamers. ¡Aaah! Sí. ¿O a computadoras o más? Sí. Más o menos. Para hacer cálculos de estas moléculas, este, con, de este tamaño, con una, con una de gamers, si se puede. Eh, una de gamers tardará unos dos días, dependiendo del método. ¿Para cuántos átomos? Eh, de, de 10 a 100 átomos, este, tardaría de uno, de unas horas a dos días, y, y también dependiendo del método que uno utilice. Si uno utiliza un método muy muy fino, se tarda dos, tres, cuatro días. Si uno utiliza un método, pues como el que usamos aquí ahorita, de un campo de fuerza, es bien sencillo, va a ser juntos. Va a estar más rápido que lo que hace la data. ¿Esto va a usar las aplicaciones para el construir algo? Eh, la mayoría de lo que escribieron otros, de lo que trabajaron otros, y sobre todo de moléculas biológicas que, que han sintetizado otra, otra gente. Es decir, por ejemplo, si alguien hace la estructura, y, y, aísla una proteína en especial, me manda la, 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 la molécula en PDB, y yo ya empiezo a hacer los cálculos de interacciones, ya sea de moverla de este tipo, o de embeberla en agua, y ya sea de interaccionar con un ligato. Sí, eso es lo que requiero. Y así no, pues así era, pero es mucho más costoso. ¿Y qué otro ordenador utiliza para los, los ordenadores, no, existe una empresa en especial, que se llaman los de Lufa, y ellos, este, tienen de varios tipos, o sea, según lo que uno tenga de dinero. Sí. Igual que con los gamers, según lo que tengas de dinero, es tu máquina. Sí, sí. Y, bueno, ya las máquinas no se usan solas, se usan normalmente en clúster, que se hace que dividan el trabajo, entre varias computadoras. Si preguntan si se puede jugar en las máquinas que tenemos ahí, lamentablemente no, como hemos cambiado el sistema operativo por otro, este, ya no, ya no son factibles los juegos. Ah, así es. ¿Alguna otra? ¿Qué vuelve el sistema Linux más factible que Linux para? Para esto, como es libre, inicialmente no pagan licencias para esto, y mucha gente, este, empezó, realmente, a trabajarlos en ese tipo de sistemas, antes de que con Windows, aparte de que es más seguro, tiene, este, mayor estabilidad que los de Windows, este, pocas veces me das una pantalla azul de la muerte. De hecho, nunca he visto, en Linux, nunca he visto una pantalla azul de la muerte. Y en Windows a cada rato, es más estable. Y la gente se ha acostumbrado, es gratis, estable, la gente se ha acostumbrado a trabajar aquí, y las películas se ven iguales, los videos se ven iguales, todos se ven iguales. Ese es lo que lo hace Macri, y entonces lo hace Macri. Yo les dije, si tienes también como seguro de paquete de operación, ¿no es nadie? Sí. ¿Puedes ir como ampliando, también creo? De hecho, sí, puede, puede uno, este, instalarle, este, el Office de su preferencia, pero tiene una especie de clon, de Office, que es, este, LibreOffice, que funciona igual. De hecho, la presentación está construida, en este sistema LibreOffice. Ustedes, este, pueden escribir aquí, como igual, como igual, así de malhechos, que entregan sus reportes. y tiene herramientas todavía más factibles, por ejemplo, pueden exportar directamente a PDF. O sea, si ustedes, este, guardan este ya en PDF, no necesitan una, una, una impresora en PDF, ya, pero entonces ya lo tiene en PDF. Así, con un, con unos simples clics, ya lo tienen en PDF. No, solo eso, es gratis también. Todo, todo el software que viene para Linux, es gratis. De hecho, LibreOffice también, hay una versión para Windows. Ustedes pueden descargarlo en línea, e instalarlo en Linux. Y, este, las cosas en Linux son como, como las cocinas, ¿no? Si, si ponen a su mamá, a cocinar en, en la cocina de la casa de su tía, va a decir algo así como, ¿dónde está la sal? Yo siempre la dejo aquí arriba. La tía va a decir, está acá abajo, tú, son sonada, ya. Igual, funcionan las cosas iguales. Están las mismas, probablemente están las mismas herramientas, probablemente son las mismas cosas, pero, muy probablemente estén en distinto lugar. Hay cosas que se pueden hacer, hay cosas que son más factibles en un sistema que en otro, pero, todo se puede. ¿Sí? Ahora sí que depende. La muestra está cuando la gente cambió de, de Windows 2003 a 2007. Nadie hizo de todos, y la cosa, y lo ves uno y el otro, y están bien distintos, no sé cómo, y uno se perdía, y uno tenía que buscar en internet cómo imprimir, y esas cosas. Es lo mismo, si ustedes quieren aprender, si ustedes quieren la disposición de, pues pueden hacer. ¿Entonces te recomendaría un tipo de lleno? Yo siempre recomiendo Windows. Ahora, si quieren Windows, tampoco está cerrado, ustedes lo pueden tener en una máquina, eso sí, es limitado, pero ustedes lo pueden tener en una máquina virtual, ustedes, este, dentro del sistema operativo, este, Linux, ustedes pueden correr esto que es, este, VirtualBox, y ahorita van a ver que está iniciando Windows. Sí, o sea, ustedes pueden, este, y de ahí, si ustedes, por ejemplo, tienen sus, no funcionan muchos juegos, no funcionan muchas cosas, les voy sincero, es limitada la cosa, pero si quieren, por ejemplo, su Office, malogrado Office, que sea factible, de hecho, lo tuvimos que hacer porque, los formatos que nos mandan desde los jefes, siempre son en, en, en cosas de, desde Windows, entonces, este, entonces uno tiene que hacer, este, malabares para poder, este, ejecutar, este Office, en Windows, también se puede. Algunos juegos muy limitados, este, ah, sí, escribiendo abajo, pero aquí, tampoco, este, los, el que piensen, probablemente no, algunos muy sencillos, Plants vs. Zombies, o cosas así, ya de, muy viejas. Exacto. Sí, pero sí se puede, y la máquina virtual es gratis, el que no es gratis, es este de aquí, sí, también se puede, y, o sea, no, no está, no está, no está limitada, sí, por ejemplo, aquí está el Plan vs. Zombies, para cuando, tengo que pensar. ¿Más dudas? ¿Es la computadora que usted utiliza para trabajar? Sí, pero, este, gracias al internet, yo no necesito, por ejemplo, que esta máquina haga todo el trabajo, el internet, sirve para más de lo que lo usan. Gracias al internet, por ejemplo, si tuviera conexión a internet, pudiera empezar a trabajar con las máquinas, y con el clúster que está en la Universidad de Guadalajara. Yo nada más construyo, lo que tenga que construir aquí, vieron la imagen de texto, y los archivos de entrada, y todo eso, los envío vía internet, llega a la computadora, le doy las instrucciones para que empiece a trabajar, y ya ahí los dejo, y de hecho, apago todo, ya me voy, o me pongo a ver una película, ah, ya terminaron, tardan dos, tres días, lo vemos dos, tres días después. De hecho, hasta, si me quisiera ver muy, muy, muy ñoño, se pudiera trabajar hasta en una tablet, pero sería, es torosísimo, ¿no? Estoy muy acostumbrado al teclado, o en un celular, de hecho, se pudiera, se pudiera trabajar. No, no está limitado. De hecho, pudiera trabajar en Windows también, nada más, y comunicarme con vía internet, y mandar todo para mí. De hecho, pudiera trabajar en lugares feos como Cancún, y todo por internet, y allá está trabajando. O sea, sí, sí, trabajo con esta, pero esta no hace todos los cargos. ¿Y actualmente está en una investigación o...? Ah, sí, por supuesto, este, estamos, como dijo la doctora Eclat, estamos haciendo tres vertientes. Estamos haciendo dinámica molecular de mallas de grafeno que están purificando gases de interés industrial. El primero que hicimos fue este gas natural, metano, que tiene mercaptanos. Los mercaptanos tienen átomos de azufre, entonces los purificamos de esos átomos porque son corrosivos, se produce ácido sulfúrico, entonces con esas mallas de grafeno, los hacemos pasar por esa malla, y se limpia, se quedan los macromoléculas de azufre en la malla, y el metano sí que pasa. Estamos en moléculas de antioxidantes con mecánica cuántica, que se dice, que es la panacea de ahora, que los antioxidantes rejuvenecen, y que es toda una maravilla, engorda los flacos, engorda los gordos, lo que quieran, se dice de los antioxidantes. Y nosotros calculamos eso. Estamos calculando unos compuestos de hongos, y estamos viendo su posibilidad de que, sean de uso farmacéutico. Bueno, nada más para ponérselo cochado. De esas, y hasta ahorita estoy empezando, dinámica molecular de moler combustibles. Lo que básicamente lo que estamos haciendo. Ahora sí, si ustedes tienen una idea, y creen que se puede hacer, pues prácticamente. Así han surgido varias ideas, aparte de la ociosidad, de cómo conocer a otras gentes que pueden hacer. Hay algunos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué ventajas tiene ser un químico teórico, con respecto a uno experimental? ¿Qué ventajas tiene ser un químico teórico? La primera, no uso vato. La segunda, todo lo que está en nuestro laboratorio, jamás me va a matar, a menos de que me caiga una computadora encima, no me va a intoxicar, y a menos de que sea muy alta la radiación, tendré descendencia. No lavamos materiales, no estamos lavando cajas Petri, o tubos de ensayo, tampoco hay nada que nos ponga el cochón. Podemos trabajar con audífonos, no es de que se nos caiga una maquinaria encima, o de que nos vaya a planchar el pie, un levantacargas. Podemos trabajar en chanclas desde la casa, en lugar de tener que desplazarnos hasta un laboratorio, a congelarnos. Y bueno, dependiendo de cada quien. También hice experimental, también hice trabajo de laboratorio, por bastantes años, y de hecho nadie me ha invitado, a ver si alguien me invita luego, a colocar en un laboratorio. Me gustaba mucho, también hice bastantes años de síntesis orgánica, y realmente las dos tienen sus ventajas, y sus no ventajas. La ventaja sobre todo del laboratorio convencional es de que la gente se apantalla más. Y los compuestos son más coloridos de verde, y conforme más tienes paciencia, por ejemplo los primeros cristales que sinteticé eran de color amarillo, que con la luz, apagaban la luz y oxidían luz fluorescente, se ponían de verde a rojo, y compuestos metálicos que cambiaban de varios colores dependiendo de la concentración. es más factible de ver, uno lo siente más real que estar trabajando con el computador. Cada quien, varios amigos entraron en esta área porque eran manos de marro, o sea, agarraban un matraz, y un matraz es así como que, dos mil, tres mil pesos, entonces no están comprando, dejarnos caer a cada rato. ¿Y los resultados que obtienen por la teoría si se corrobora con lo experimental, o es mucho bueno? De hecho, hay dos vertientes, están los muy teóricos que dicen, voy a crear lo nuevo, y estos enlaces son nuevos y distintos, o estas moléculas son nuevas, pero he aprendido, por ejemplo, del área de la dinámica molecular, esto tiene que ir de la mano con el experimento, si el experimento dice, no, están los cortos, estás mal, estás mal, los cálculos están mal, y siempre se tiene que calibrar primero, están los datos experimentales, se basan datos experimentales, vamos bien, y a partir de ahí, entonces vamos a decir algo que sea nuevo y que sea real, y así solo, no, no, se van de la mano. ¿Alguna otra duda? No, entonces ya, vamos. Bueno, pues entonces vamos a aprovechar para que me acompañen a darle la constancia al doctor David Alejandro Hernández Velásquez, por su participación como ponente en el Seminario Jueves de Ciencia y Tecnología, con la conferencia que hace un químico teórico computacional. Vamos a darle un aplauso y un aplauso. Gracias.